Hola, hola. Bueno, voy a intentar mostrarles cómo hacer 911, estadística de educación. En mi caso soy preescolar. Vamos a poner en Google 911, ¿sí? Enter. Aquí vienen varias páginas. No vayan a poner 911 teléfono de emergencia, no. Nos referimos a 911 de estadísticas. Entonces sale, este es el link oficial, f911.c.gov.mx, diagonal 2019-2020. Bueno, te pide aquí, este es tu sistema de captura del formato 911, tu usuario y contraseña de tu centro de trabajo para poder ingresar. Viene una nota importante. Reglas para la determinación de faltas administrativas e imposición de sanciones por la Comisión de Infracciones a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. DOF 13,10,2014 Artículo 5. De conformidad con el artículo 40 de la ley, a quienes sean informantes del sistema y se les requieran datos estadísticos o geográficos deberán ser enterados de 1. El carácter obligatorio o potestativo de sus respuestas según corresponda 2. La obligación de proporcionar respuestas veraces y de las consecuencias de la falsedad en sus respuestas a los cuestionarios que se les apliquen 3. La posibilidad del ejercicio del derecho de rectificación 4. La confidencialidad en la administración, manejo y difusión de sus datos 5. La forma en que será divulgada o suministrada la información 6. El plazo para proporcionar los datos el cual deberá fijarse conforme a la naturaleza y características de la información a rendir. Bien, dicho esto, ya ahí ustedes entran y bueno, van a comenzar a llenarlo. Yo aquí tengo los formatos en blanco. Este es estadística de educación preescolar, datos de identificación. Bueno, ¿qué les van a pedir? Te van a pedir la clave de tu centro de trabajo, nombre de tu escuela, el turno, fialidad principal, fialidad posterior, fialidad derecha, fialidad izquierda, número exterior, qué tipo de asentamiento humano es, la entidad federativa, municipio, localidad, teléfono, sostenimiento si es federal o estatal, tipo de nivel, subnivel, en mi caso es preescolar, carácterística, dependencia normativa, correo institucional de la escuela, ojo, es correo institucional, no vayan a poner el suyo, ¿sí? Disculpen las uñas verdes, como dije, soy de preescolar, trabajé con plastilina. CURP, jefatura de sector, servicio regional, bueno, estos son todos los datos de identificación de tu escuela. Te van a pedir información del ciclo 2018-2019, con lo que tú cerraste el ciclo. Uno, existencia, escribe el nombre de alumnos existentes al final del ciclo 2018-2019. Asimismo, les van a pedir que los desglosen por grado, sexo, grupos, por grado, o hablantes de alguna lengua indígena, nacidos fuera de México, con discapacidad, dificultad severa de conducta, dificultad severa de comunicación, dificultad severa de aprendizaje, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, aptitudes sobresalientes u otras condiciones, ¿sí? Así como está aquí, les va a aparecer el cuadrito en pantalla. Migración, alumnos que provienen de otra escuela, ¿sí? Esto es migración. Aquí nada más manejo primero, segundo y tercero, porque es preescolar, son los grados que se manejan en preescolar. La parte tres, alumnos y grupos. ¿Cuántos niños de menos de tres años tienen? Eso aplica para primero, ¿sí? Bueno, ¿cuántos de tres años, de cuatro años, cinco años, seis años, el total? Esto es muy importante que lo sepan llenar al principio, cuando lo haces por primera vez, te revuelves un poquito en los numeritos, pero recuerden que les tiene que dar aquí el total de niños de tres años, a ver, el total de niños de tres, de menos de tres años, el total de niños de tres años, de cuatro años, cinco años, seis años, el total de hombres y mujeres, tiene que coincidir estas cantidades con los totales de aquí, ¿sí? Te tiene que coincidir. Si hay algo que no coincide es porque está mala sumatoria y por ahí sale de repente el error. Bueno, también dice, en el número cinco, escribe el número de alumnos de nacionalidad extranjera, desglosándolos por sexo. Bueno, si tienen alumnos extranjeros, aquí los van a poner. A ver, muy importante, en el número dos de este apartado, que es el apartado tres, alumnos y grupos, apartado tres, alumnos y grupos, dice, nota, si en un grupo se atiende más de un grado, anótenlo en el apartado más de un grado. Ahí lo tienen que anotar. Bueno, siete, de este mismo apartado, del apartado tres, condición del alumno. Si tienen alumnos con discapacidades, dificultades, trastornos, aptitudes sobresalientes y otras condiciones, bueno, aquí vienen enlistadas las condiciones, y ya ustedes pondrán cuántos hombres, cuántas mujeres y el total por grado. Apartado cuatro, personal por función. Esto, en el sistema aquí se ve muy clarito, pero a veces en el sistema no se te apertura toda la pantalla, con toda la cuadrícula, tienes que poner mucha atención cuando lo estás indicando. Entonces, por ejemplo, ¿hay personal directivo? Bueno, sí, no. ¿Y cuántos de ese personal directivo cuentan con cuál es su nivel educativo? Primaria, incompleta, primaria terminada, así nos vamos hasta llegar a doctorado, graduado. Y así nos vamos con subdirector de gestión escolar, subdirector académico, personal docente. Apartado cinco, personal por función. Personal docente especial. Ah, no, este es apartado cuatro también, sí, cierto, cinco es la pura B, la pura B. Sorry, sorry. Y ahorita dije, ¿por qué no coincide, no? El cuatro es personal por función, ¿sí? Y aquí está la continuación del cuatro, que es personal por función, la continuación, porque este es personal docente especial, ¿sí? Si es que tu escuela cuenta con personal docente especial. Bueno, continuamos, dice. Escriba la cantidad de personal administrativo, auxiliar y de servicio según su función y sexo. En caso de contar con este personal, bueno, aquí lo van poniendo. Ahora sí, el cinco, ahora sí, el cinco. Aulas. Escriba la cantidad de aulas por grado según su tipo, ¿sí? ¿Cuántas están en uso y cuántas son aulas adaptadas? O sea, aulas que no son precisamente aulas didácticas, pero están adaptadas. Pudiera ser a lo mejor la cocina, que de repente la desaparecieron y la volvieron un aula adaptada. Siguiente apartado, seis. Gasto de las familias en educación. Gasto promedio anual. Escuelas de todos los sostenimientos. Entendimientos, ¿sí? Entonces ahí tienen ustedes que poner los gastos de los padres de familia. Apartado siete. Libros de texto. Al inicio del ciclo escolar 2019-2020, la escuela ya contaba con los libros de texto completos. ¿Están completos? Si la respuesta es no, seleccione la semana del ciclo escolar en la que contaron con todos los libros de texto. Primera, segunda, tercera, cuarta semana. Recuerden que esta es información verídica. Aquí en observaciones es importante. Firme y selle esta hoja de oficialización. Ustedes de preferencia no hagan la oficialización hasta que su autoridad inmediata, que en este caso es el supervisor, les diga si ya pueden o no oficializar o si él lo va a hacer personalmente de preferencia. ¿Ok? Esto es estadística y te piden muchos datos del ciclo 2018-2019, ¿sí? Esto es estadística. Es de inicio del curso 2019-2020, pero te piden muchos datos de cómo cerraste tu ciclo 2018-2019. Aquí en observaciones, en este ciclo escolar, llegaron unas preguntas, ¿sí? Llegaron unas preguntas, que son estas. En mi caso, que es preguntas para nivel básica. En su institución, cuenta con docente con clave de educación física. En su institución, cuenta con docente con clave de educación artística. Y ya dependiendo si tu respuesta es sí o no en cada una de las preguntas, te vienen otras preguntas, ¿sí? Estas preguntas no vienen en los cuestionarios. Son tres cuestionarios, no vienen. Estas preguntas las van a escribir aquí. Fue la indicación que a mí me dieron. Que esas preguntas las escriba aquí en observaciones, ¿sí? Ahí las tengo que escribir y ahí las tengo que contestar. El otro cuestionario que aparece es atención a los objetivos de desarrollo sostenible. Inicio de cursos 2019-2020, ¿sí? La escuela cuenta con electricidad. La escuela cuenta con computadoras. La escuela cuenta con conexión a internet. La escuela cuenta con infraestructura adaptada. Y, bueno, sanitarios, etc. El otro cuestionario que vamos a contestar es anexo de recursos computacionales y audiovisuales. Inicio de cursos 2019-2020. Datos de identificación. Lo mismo, van a identificar su escuela. Este es un anexo. Y te vienen preguntas en este anexo. ¿Cómo la escuela cuenta con tabletas para el uso educativo, docente o administrativo? ¿Sí? Si cuenta con computadoras, bueno, ¿cuántas están en operación, en reparación, guardadas, etc.? Te viene aquí una especificación. Las preguntas de la 7 a la 12 deben ser contestadas de acuerdo al total de computadoras asignadas para uso didáctico. Si no tienen computadoras para uso didáctico, pues no lo contesten. Y, bueno, este cuestionario es de 7 páginas. Ya llegamos al final. Donde te preguntan que si la escuela cuenta con equipos audiovisuales y si la escuela tiene videoteca. ¿Sí? Esta es la última página. La página 7 de 7. Entonces, quedamos. Son tres cuestionarios. Este es uno. Que es el anexo de recursos computacionales y audiovisuales. Este es dos. Anexo. Este es, atención, es una manzana de chile. Atención a los objetivos de desarrollo sostenible. Cuestionario 3. Estadística de educación preescolar. Inicio de cursos 2019-2020. Recuerden que les van a preguntar acerca de fin de cursos 2018-2019. Y, bueno, en mi caso en Veracruz llegaron estas preguntas. Para nivel básica y nivel medio. En mi caso soy nivel básica. Llegaron estas preguntas. Las cuales, mi instrucción fue que tiene que estar en observaciones. Y muy importante. Las fechas de los niños tienen que ser al primero de septiembre. ¿Sí? Las fechas de los alumnos tienen que ser al primero de septiembre. Y el sistema de 911, en mi caso aquí en Veracruz, se cierra el viernes 25 de octubre. ¿Sí? La plataforma se cierra el viernes 25 de octubre. Espero que esta información les haya sido útil. Gracias y adiós.